Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fede. Como se están acercando las fechas de inscripción al CBC, alguno de ustedes ya habrá empezado a hacerla, entonces decidí hacer este video contándoles mi experiencia de cuando yo hice el CBC en su momento. Para los que no sepan, el CBC, o ciclo básico común, es como si fuera el ingreso de cualquier carrera de la UBA. Todas las personas que quieran hacer una carrera en la UBA tienen que hacer en su primer año el CBC. Distintas carreras van a tener distintas materias en el CBC, pero la idea general es que se arranque desde lo más básico y que de ahí se vaya construyendo un poquitito para arriba para que al finalizar el año todos tengan el mismo conocimiento al arrancar la carrera. Lo bueno del CBC es que le permite a cualquier persona estudiar cualquier carrera universitaria, porque algunas personas van a tener mejor secundario que otras personas y van a tener más conocimiento, pero el CBC va a nivelar todo eso, cosa que al momento de arrancar la carrera todos tengan el mismo conocimiento. En mi caso yo hice el CBC en el 2016 y como me iba a inscribir a la carrera de física hice el mismo CBC que hacen todos los físicos, todos los matemáticos, los químicos, los geólogos y los computólogos. Por ahí me olvidé de alguna carrera, pero es básicamente esas carreras de exactas y también comparten muchas materias con algunos que van a estudiar algunas ingenierías e incluso medicina y nutrición, etc. En mi caso las materias que me tocaron cursar fueron química, análisis e introducción al pensamiento científico en el primer cuatrimestre y después en el segundo cuatrimestre tuve que hacer física, álgebra y sociedad y estado. Pero antes de ponerme a hablar de las materias déjenme hacer unos breves comentarios sobre lo que es el CBC. Existen dos saltos muy grandes en cuanto al esfuerzo y la dedicación que uno le tiene que poner a la carrera en toda la trayectoria. El primero de esos saltos es pasar del secundario al CBC. En mi experiencia estudiar el CBC es muchísimo más difícil que estudiar en la secundaria. Así que esto no es para darle miedo a todos ustedes que se estén a punto de inscribir, pero es para decirles que le tengan respeto. O sea, prepárense y de verdad estudien y mentalícense en que van a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor al que venían haciendo en la secundaria, al menos en mi experiencia. El segundo salto es pasar del CBC a la carrera. Así que si están terminando el CBC, lo mismo, no es para darles miedo, pero prepárense, mentalícense. En este caso ustedes ya van a tener experiencia probablemente pasando la secundaria al CBC, así que imagínense que es algo del mismo calibre. Prepárense. Otra de las cosas que quería mencionar es algo que quizás hayan escuchado alguna vez, que es que el CBC es un filtro. Entonces, para responder a esta cuestión hice una encuesta en Instagram en donde, déjeme ver, acá. De 45 personas que respondieron, el 58% dijo que sí, que el CBC es un filtro y el 42% dijo que no, que el CBC no es un filtro y además dejé la opción para que dejen sus opiniones y entonces muchas personas estuvieron dejando algunas anécdotas que tuvieron del CBC de gente que no sabía nada o de que ellos no sabían nada o de que tuvieron que reclusar el pedo, cosas así, o algunas también sus opiniones de por qué dejaron un sí o por qué dejaron un no. Particularmente, yo soy del equipo que dice que el CBC no es un filtro, pero déjenme explicarles por qué pienso eso. En realidad, yo pienso que el CBC no debería necesariamente considerarse algo como aparte, no lo considero yo un ingreso a la facultad en el mismo sentido que muchas otras universidades tienen ingresos. Para mí, el CBC ya es parte de la carrera porque se aprenden además muchos temas nuevos que son, primero, que relevantes a la carrera, a no ser mi experiencia, algunos dijeron que no, pero les cuento mi experiencia yo, obviamente, se aprenden temas que son importantes para la carrera, como les dije, análisis, álgebra, física, todas esas cosas son súper importantes para la carrera y son cosas nuevas que yo considero que tuve una secundaria al menos buena, decente tirando a buena y eran muchos temas que yo no me había ni acercado a ver. Entonces, por eso yo pienso que no tiene sentido considerarlo como algo separado. Además, muchos consideran que es un filtro por el simple hecho de que muchas personas tienen que recursar el CBC y quedan afuera. muchas más personas que en otras etapas de la carrera, como que es yo pasando de segundo a tercer año. Puedo tirar un ejemplo. Pero eso yo creo que no es una demostración de que el CBC es un filtro, sino que el CBC es la primera parte de la carrera. Siempre el primer año, por más de que la carrera no tenga un ingreso, no tenga nada de esto, siempre el primer año es el año que más personas dejan. Es el año donde hay muchas más personas y entonces terminan dejando muchos porque o no les gusta la carrera o porque no se pusieron las pilas para estudiar o porque decidieron estudiar otra cosa por un montón de motivos. Si no hubiera CBC, igual pasaría lo mismo de que muchas personas dejen el primer año. Y de hecho pasa de que del primer año al segundo año también hay muchos menos estudiantes. Después ya del segundo al tercero y el tercero al cuarto, el cuarto al quinto, ya casi que no se nota la diferencia. Pero siempre los primeros años es donde más se notan. Por eso yo no considero que el CBC sea un filtro. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y para los demás están invitados a que me sigan en Instagram para ver si hago otro tipo de encuesta van a poder ver todas las respuestas que dejan las personas que me siguen. También aprovechando que ya me estoy promocionando a mí mismo, déjenme recordarles que si el video les está gustando entonces denle like y suscríbanse y denle a la campanita acá abajo que a mí de verdad me ayuda un montón. Entonces ahora sí, sin más preámbulos vamos a empezar a hablar un poquito de las materias que yo hice. La primera de ellas, o no es el primer cuotimestre, hice química del CBC que se ven temas bastante básicos de química. Algunos de los temas yo ya los había visto en mi secundaria pero bueno, eso es lo que tiene el CBC, ¿no? Algunas cosas yo ya las vi pero otras personas no las vieron porque no tuvieron química en el secundario o qué sé yo, por ese tipo de cosas. Entonces según recuerdo arrancamos con estequiometría que es calcular cantidades, ¿no? Pasar de gramos a mililitros, balancear reacciones, bueno, las reacciones más simples que es un soluto, una solución, etcétera. Mucha regla de tres simple al principio. Después otras cosas que vimos fueron cómo se nombran los compuestos inorgánicos y después vimos orgánicos que son alquenos, alquinos, alcoholes, ya casi no me acuerdo la verdad. Pero ese tipo de cosas y también vimos un poco de pH, de cómo funcionar el pH, calcular pH y ese tipo de problemas. Para mí no fue una materia muy difícil, al menos no de las más difíciles del CBC, pero si algo que recuerdo con un poco de broma es el hecho de que nos tomaban lista, lo cual me pareció muy raro, una materia no tiene laboratorio, no tiene nada, o sea, nos tomaban lista para ir a las clases. No sé por qué lo hacían, creo que es la única materia que me tomaron lista, pero bueno. También en ese mismo 4 hice análisis del CBC, que déjenme decirles, para mí esa es la materia más difícil del CBC, es una materia bien potente, es la razón para mí que muchos terminan recursando esa materia y el CBC tiene que hacer un cuatrimestre más al menos. En particular a mí me hizo bastante mal porque a mí en la secundaria me iba bien en matemática, me gustaba mucho, entonces la estudiaba en mi tiempo libre también y sabía mucho, al menos en comparación a las otras materias, me parecía una materia relativamente fácil. Entonces cuando llegó análisis del CBC yo no estaba acostumbrado a que me demanden tanto de matemática porque lo que me demandaban yo ya lo sabía. Y entonces a mí me costó un montón, me acuerdo que el primer parcial me fue muy mal, me había sacado un 3 y no lo podía creer, literal no lo podía creer, yo no entendía cómo me había sacado un 3. Y en el segundo parcial me puse un poquito más las pilas pero no tanto y me terminé sacando un 5, por suerte con eso pero me diaba un 4, me acuerdo, y lo cual me permitía ir directo al final y para el final, bueno, ahí sí ya me puse más las pilas y me terminé sacando un 7, que bueno, está mal la nota. Pero sí me costó un montón y me acuerdo que me sorprendió mucho eso. Ahí es como cuando, ahí es donde yo les hablo de esa salto de dificultad. Ahí es cuando yo me di cuenta de que tengo que ponerme a estudiar bien análisis, no sé tanto como yo pienso que sé, al menos en ese entonces yo pensaba que sabía más de lo que en realidad sabía. Entonces ahí es cuando dije, bueno, me tengo que poner a estudiar de verdad. Así que de esto les estoy hablando, no les pase lo mismo que a mí, estoy bien de una y entonces no van a tener que estar en estas situaciones estresantes. Ah, y sí, los temas que se ven son los más básicos de análisis son límites, derivadas, integrales y al final sumas infinitas. Es algo que va a ser nuevo para la mayoría, me parece. Pero bueno, prepárense, esos son los temas. Luego de eso está IPC, que es una materia común para un montón de carreras. Creo que prácticamente todas las carreras de la UBA tienen IPC, algunas no, pero bueno, casi todas, que es Introducción al Pensamiento Científico y es básicamente Epistemología, que es la filosofía del conocimiento y de la ciencia. Al principio vimos un poquitito de semiótica y semántica, que es un poco de cómo funciona el lenguaje y la comunicación, pero después del resto es todo Epistemología. Es una materia que es relativamente fácil, yo me acuerdo que falté a prácticamente todas las clases, tenía un librito que era la bibliografía, un librito cortito, tenía 100 páginas, una cosa así, que me lo compré y lo iba leyendo en el colectivo a medida que iba el cuatrimestre y la terminé promocionando por un problema, esa es una buena nota, es bastante fácil y de hecho si la hacen por UBA 21, que es algo que recomiendo mucho, yo no hice ninguna materia por UBA 21, pero al menos por lo que me dijeron es más fácil si la hacen así, así que si pueden haganla así y si no, no se preocupen, no debería ser tan difícil. Esas fueron las tres materias del primer cuatrimestre, para el segundo cuatrimestre hay otras tres materias, que una de ellas era física, me acuerdo que me había tocado ir al turno de la mañana que me tenía que ir como a las 5 para llegar e incluso los sábados tenía que ir para estar allá a las 7 y el profesor era muy aburrido y no era un profesor entonces me terminé recontra aburriendo y con mis compañeros nos cansamos y empezamos a ir a las clases de la tarde que las daba Harry Putty que es un profesor bastante conocido de Ciudad Universitaria de la Facultad y se los recomiendo mucho, vayan a su página web si quieren saber más de él, la verdad que es muy buen docente así que si tienen la oportunidad de comenzar física con él háganlo. Los temas de esta materia son los más básicos de cinemática y de dinámica se ve MRU, MRV, tiro oblicuo se ve también un poquitito de momentos, un poquito de energía no mucho pero un poquitito se ve y al final también se ve un poco de hidrostática es una materia que es difícil por el simple hecho que la física es difícil así que también tenganle un poco de respeto en mi opinión no es tan difícil como análisis pero es difícil así que no vayan pensando que van a probar así lo más. También en ese mismo 4 hice álgebra donde se ven temas de vectores, de matrices, de ecuaciones lineales, resucción de ecuaciones lineales, de espacios vectoriales y también se ve un poquitito de autovectores y autovalores. Es una materia bastante abstracta pero bastante linda de matemática no es tan difícil en mi opinión como análisis pero sigue siendo una materia de matemática así que también tenganle respeto porque les puede ser difícil. A mí por suerte me habían tocado muy buenas docentes entonces fue bastante bien fue bastante amena la cosa pero bueno, también tenganle respeto. Las 3 materias que le tienen que tener respeto son esas en mi opinión análisis, física y álgebra. Después química, IPC y sociedad de estado no son tan difíciles. Sin embargo, les digo que sociedad en realidad no es tan difícil eso para mí es una mentira. O sea, para ustedes probablemente no sea tan difícil. Pero en mi experiencia sociedad de estado fue probablemente la materia más difícil para mí. La razón de por qué esta materia fue tan difícil para mí creo que fue que se juntaron 3 factores que llevaron a que para mí la cursada fuera una pesadilla. El primer factor es que nunca había estudiado historia argentina. Yo hice el secundario en Paraguay así que no sabía nada prácticamente de historia argentina. El segundo factor es que no me gusta la historia entonces tengo muy mala memoria y no me gusta estudiarla me parece aburrida. Entonces para mí estudiar de mala gana ya lleva a que te vaya peor y que tengas una peor experiencia. Y el tercer factor es que también me tenía que despertar muy temprano me tenía que despertar a las 5 para llegar a clase lo cual llevaba a que muchas veces no vaya a clase terminé faltando muchas clases y bueno esos 3 factores hicieron fueron el combo perfecto para que me vaya muy mal y la pasé muy mal durante la cursada. El primer parcial me acuerdo que lo había desaprobado no me acuerdo con cuánto creo que con un 3 pero bueno lo desaprobé y el segundo parcial me saqué un 4 o sea que como no promediaba 4 no podía ir directo a final entonces tuve que ir al recuperatorio y el primer parcial lo cual bueno implicó que estudié toda la primera mitad de la materia que fue un montón de hace me acuerdo que tenía las impresiones así de gordas de la historia la verdad fue un poco de estudiar eso pero bueno lo estudié le puse mucha garra porque no quería repulsarla lo terminé aprobando y después de eso fue a final que fue la primera y la segunda mitad o sea tuve que estudiar toda la materia en unos pocos días lo cual fue muy pesado pero la terminé terminé aprobando el final y de hecho me acuerdo que pasó algo muy raro que me estaba bien mi final creo que me había puesto un 7 de nota pero había una pregunta que no estaba del todo bien y la profe me pidió que se la corrija que haga un word corrigiendo la pregunta del examen y que se la mande por mail me pasó su mail para que se lo mande no sé yo se lo hice porque dije bueno ya está esto es lo último que tengo que hacer además lo hice en 10 minutos o sea hacer una responder una pregunta de examen con toda la bibliografía y en tu computadora es bastante rápido lo hice en 10 minutos y se lo mandé pero me pareció raro igual la terminé sacando en 7 así que no me puedo fijar pero sí ese fue para mí fue una experiencia muy fea y una de las experiencias donde les digo que para mí la dificultad incrementa para ustedes quizás no sea tan difícil porque la mayoría de ustedes por ahí sabe de historia argentina yo no sabía nada y no me gusta o sea mal como así que dicen que es una materia fácil lo mismo si lo pueden hacer por UBA 21 háganla dicen que es muchísimo más fácil yo no lo hice porque no conocí UBA 21 porque falta de conocimiento pero bueno ustedes ahora lo saben porque se lo estoy diciendo averíguenlo y háganla mucho más fácil y bueno espero que con estos consejos que les acabo de dar su experiencia del CBC sea la más amena al menos más amena que la mía que no estuvo tan mal tampoco o sea lo digo así pero en realidad no estuvo tan mal o sea estuvo bien fue un año no fueron las materias que más me gustaron es cierto que sociedad y estado no es muy importante para mi formación como físico pero sigo considerando igual que es importante para mi formación como ciudadano o sea tengo que saber de historia entonces no me puedo quejar pero bueno espero que con esos consejos al menos como les digo su cursada sea más amena y espero que el video les haya gustado que si fue así entonces no se olviden de darle like y de suscribirse y darle a la campanita que a mí me ayuda un montón y si quieren ver más contenido como este o más contenido del CBC en particular déjenme un comentario que los leo todos así que por ahí estaría bueno que a otro del CBC hablan un poco más de consejos directamente o tips para probar el CBC o lo que sea avísenme entonces nos vemos